Esta canción va dedicada para todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño Sé muy bien mi amor que nunca podré olvidarte Que se vean los celulares, señores, ¿dónde están? Que se vean las linteras de los celulares, allá arriba, allá arriba Por acá abajo, ¿dónde está la gente más alegre? ¡Eso! Fue lo mejor, me dije así Cuando yo te perdí, me resigné a vivir lejos de ti Y ahora sé que fue un error alejarme de ti Porque vivir así, ya no es vivir ¡Andamos! Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, aunque querido Yo no te olvido, amor Yo no te olvido, amor Mi corazón ¡Máestro! ¡Máestro! ¡Eso es un aplauso, por favor! ¡Rubeluna! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Fue lo mejor Pensaba así, pero mi corazón Pensaba así, pero mi corazón No, yo no te olvido, amor No, yo no te olvido, amor ¡No, yo no te olvido, amor ¡Cuánto he sufrido, amor Lejos de ti lloró mi corazón ¡Eso! 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 ¡Eso!